Si hablamos justamente de este día miércoles, tenemos previsto no realizar varios frentes de control, como le indicaba la Comunicidad Nacional y las entidades complementarias de seguridad, a fin de que por el mismo hecho de que no vamos a tener energía eléctrica, se vaya a presentar algún tipo de incidente o se genere algún tipo de acción que vaya en contra del normal desarrollo de las situaciones que puedan presentarse en la noche. Entonces lo que estamos de cierta forma previniendo es que vaya a suscitarse algún incidente. En caso de algún siniestro que pudiera presentarse, aunque por el mismo hecho de lo que tenemos la disposición expresa no tendremos mayor circulación vehicular, pero estamos justamente activos en la noche con cuatro unidades de patrulleros que están distribuidas en los diferentes sectores de nuestra ciudad, estratégicamente tanto al sur, al centro, al norte también de la ciudad y tendremos un patrullero destinado justamente al control de cada uno de estos sectores que hará un recorrido prácticamente de toda la zona céntrica urbana de la ciudad. Aunque no está todavía definido.